Señoras periodistas, aquí presentes, agradecemos pues que estén en esta convocatoria y vamos a dar a conocer, como hemos podido desmontar, una de las patrañas contra zuntras estadas desde el Palacio de las Garzas, específicamente por Carrizo, por Tizo, por Melillo, y otros individuos que han ido saliendo en medio de esta situación. Y tiene que ver con un proceso legal que el Estado promovió contra zuntras y que hemos derrotado. Para eso voy a pasar primero la palabra al licenciado Antonio Vargas para que atienda el aspecto legal y finalmente el pronunciamiento de zuntras con relación a toda esta situación. Gracias, Saúl. Nuestro respeto y saludo a los periodistas que hoy nos acompañan. En efecto, en el día de hoy el equipo jurídico que acompaña a Zuntra desde noviembre del 2023 en razón del cierre de las cuentas, tiene a bien informarle a la Nación Panameña que el día 30 de agosto la Fiscalía del Crimen Organizado del Ministerio Público ha emitido una resolución donde archiva la investigación que inició el 5 de enero en contra de Zuntra en razón de un informe de la Unidad de Análisis Financiero que daba cuenta supuestamente de informes de malos manejos de las cuentas que Zuntra mantenía en la caja de ahorro. Este cierre que se da en función de dos elementos fundamentales. Primero, que se inicia la investigación oficiosamente en virtud de un informe de la UAD. Pero luego de siete meses de investigación el Ministerio Público llega a la conclusión inalterable, ineludible, de que esta investigación no surge un solo elemento que pueda constituir el delito, específicamente delito de blanqueo de capitales que fue por el cual se inicia esta investigación. Entonces, estos son dos elementos importantes. Una investigación que colina luego de siete meses sin ningún resultado que pueda dar inicios de la existencia del delito de blanqueo de capitales. Mucho menos de una fuente ilícita y mucho menos de fuentes extranjeras. Esto deja claro que la medida adoptada por la caja de ahorro el 13 de noviembre de cerrar cuentas de Zuntra además extenderla a algunas de las personas naturales miembros de la Junta Directiva de Zuntra y también a la cooperativa de trabajadores de Zuntra que no tiene absolutamente nada que ver con el delito jurídico y que es autónoma en el manejo de sus fondos y que es supervisada por el IPACOP tenía un fundamento eminentemente político. Eminentemente. Esta es una gran batalla jurídica que el pueblo panameño tiene que darle a nuestro juicio el valor que corresponde. Esto nos manda un mensaje que por primera vez o por lo menos ha quedado evidenciado que el sistema bancario panameño es utilizado políticamente para perseguir en este caso una organización sindical que estaba en aquellos momentos enfrentando una lucha contra la minería extractivista en favor del ambiente y en contra de un contrato inconstitucional. Pero además seguimos insistiendo en que el Ministerio Público nos ha negado las copias del informe de la UAP. El informe de la UAP que es el que llega al Ministerio Público el 4 de enero del 2024 no está en la carpetilla. Pero ese es el que origina la investigación que es concluida de una manera definitivamente clara en que no hay delito en el manejo de los fondos de asuntos. Nosotros exigimos que esa información tenemos que tener acceso. Ellos tienen una reserva según ellos una reserva a mi juicio que viola el principio de igualdad de las partes de la posibilidad de la defensa de que esos son informes de inteligencia financiera y que ellos no están llamados a entregarlo. Nosotros exigimos que debemos tener conocimiento del informe y su contenido pero además quién fue qué autoridad o qué entidad da la alerta a la UAP para que esto inicie. Nosotros debemos suponer que es la caja de ahorro. Sin embargo, todo indica que la caja de ahorro fue el instrumento. Recordemos que la UAP es una dependencia adscrita al Ministerio de la Presidencia. En aquel momento el Ministerio de la Presidencia por razones de todos conocidos estaba a cargo de un candidato a la presidencia. Por lo tanto, nosotros creemos que es la Presidencia de la República que utilizó la UAP para montar esta persecución financiera, económica y bancaria contra su. Yo creo que en el marco de esta decisión la banca debe hacer un análisis de cómo se maneja en un sistema como el nuestro cuya columna de el quebrada como sistema de explotación capitalista radica en el mundo financiero. Pero además debe mandar un mensaje claro a la banca de que Sultra jamás ha recibido fondos primero del extranjero y mucho menos provenientes de ninguna actividad ilícita. Por lo tanto no vemos razón jurídica y así lo establece la ley bancaria para que impidan primero la regularización de las relaciones bancarias de Sultra con el sistema bancario. Segundo que la cooperativa de trabajadores que no tienen nada que ver en estas investigaciones también tenga acceso a la banca. Y tercero que las personas jurídicas que laboran en Sultra que son miembros de junta directiva que son responsables del grupo también tengan acceso al sistema bancario. Creo que esas son las enseñanzas que nos traen y que abre también la posibilidad ahora no solamente de tener más fundamentos para una demanda de carácter civil de indemnización contra el Estado panameño por estas acciones sino que también contra los bancos y aquellas personas jurídicas que de alguna manera estuvieron presentes en toda esta trama. Así que damos esta información que es muy importante en la medida en que después de siete meses de investigación preliminar se concluye de esta manera. Bueno, tal cual como ha venido manifestando Sultra desde el acto delincuencial parto del hecho que el acto delincuencial surgido del Palacio de las Garzas encabezado por quien ostentaba la Presidencia de la República y el Vicepresidente Cortizo Carrizo Melillo que estaba en la caja de ahorro y el director del IPACO son los que nosotros identificamos en este momento como la persona responsable de esta persecución delincuencial contra Sultra asociación ilícita para delinquir ¿en qué sentido? Ordenar cerrar las cuentas sin ningún fundamento de Sultra en la caja de ahorro haber filtrado la información al diario La Estrella de Panamá y malintencionadamente y corruptamente el diario titula que el cierre de la cuenta estaba vinculado a movimientos de recursos vinculados al terrorismo con eso se cerró toda la posibilidad de que Sultra pudiese accesar el sistema bancario nacional sistema bancario nacional en el que se lava plata hoy ayer de narcotraficantes recuerdo algunos nombres Catrellón Henao Pablo Montaño etcétera en los bancos panameños plata robada al pueblo panameño por empresarios corruptos y altos dignatarios del estado caso Odebrecht Blue Apple Financial Pacific y cuantos tantos casos conocen ustedes condenados por estas actividades delincuenciales muchos de ellos pero que no le cierran las cuentas personales y no le cuentan no le cierran las cuentas de sus empresas delincuentes probados no pasa esto con un falso informe después del 13 de noviembre del año 2023 se cerraron las cuentas llegaron a la Procuraduría General de la Nación para utilizarla una vez más como herramienta política de persecución contra sus dirigentes la UAF con un informe hablando de transacciones que se habían dado una en el año 22 y otra en el año 21 ¿por qué no las informaron en el año 21 y 22? porque no existía pero quien dice que recurrentemente mandó alerta fue el director del IPACOP por eso lo estamos señalando para que el país sepa a quiénes nos estamos refiriendo estos funcionarios fueron los que fraguaron esto y ingresado esta alerta de la UAF que no se sabe quién la presentó por qué la presentó que informe presentó se abrió un proceso por la Fiscalía Segunda de Crimen Organizado contra Suntra reitero Fiscalía de Crimen Organizado contra Suntra estamos siendo tratados como delincuentes no siéndolo pero además de eso hemos mostrado que cada real de Suntra y cada transacción es legítima desde el punto de vista legal por todos los costados lo cual ha obligado obviamente al funcionario llamado Fiscal Segundo ordenar el archivo del expediente que se abrió de forma amarilla contra Suntra pero para qué ha servido esto ha servido para que el resto de la banca que ya dije que ande se lava la plata negra del narcotráfico corrupción tráfico humano tráfico de armas y todo pasa por allí si y no porque yo lo diga y hay hechos periodísticos demostrados a la saciedad y juzgados unos naturalmente se niegue hasta hoy abrir cuentas a su entonces esto es importante lo que estamos dando a conocer hoy Suntra derrotó con su equipo jurídico y sus dirigentes y sus miembros la mal sana denuncia presentada por la UAF pero además ahora queremos avanzar contra quienes generaron este problema es decir los individuos y el Estado que generaron este problema porque aquí hay que rendir cuentas frente al daño generado a Suntra el cual niega la apertura de cuentas hasta hoy en el sistema bancario hay una pencaña ventana abierta a medias que en conversaciones con el ejecutivo actual se dio orden que se diera pero que los términos y condiciones no son acordes con la realidad uno y con lo que debe representar poder tener disposición de tus fondos como corresponden y no que te lo estén administrando como si tuvieses intervenido judicialmente eso es inaceptable para nosotros obviamente y es parte de lo que pretendemos hacer llegar a través de una nota formal a más tardar del día de mañana al presidente de la república los detalles de lo que fuimos comunicados por donde se permitió abrir una ventana este archivo es la muestra fehaciente que nosotros somos gente íntegra que dirigimos un organismo que es digno en este país que es la organización más importante del movimiento obrero nacional surgida a lo largo de su historia no me estoy gastando de nada estoy describiendo una realidad ¿si? y que política y delincuencialmente se ha hecho lo que se hizo para tratar de quebrarnos de moralizarnos y pretender liquidarnos pero Suntra de mi creo que es capaz no solo de defenderse sino de resistir como lo hemos hecho hasta hoy y avanzar es decir pasar a la ofensiva frente a estos problemas que estamos denunciando es obvio que hecho el daño implica ahora que haya resarcimiento de ese daño y nosotros estamos porque lo haya y es importante decirle al país y a los obreros de la construcción que seguimos firmes como siempre lo hemos estado y seguiremos firmes frente a las decisiones que tomamos en la forma que actuamos en defensa de los intereses de los obreros de su familia y del pueblo panameño y del estado panameño para liquidar Asuntra van a tener que matarnos a todos y de ahí surgirán nuevos pero todos los problemas que perjudiquen el interés nacional que perjudiquen el interés obrero que perjudiquen a la nación Asuntra estará presente junto al pueblo a librar las luchas que correspondan como ha ocurrido hasta ahora finalmente es obvio que frente a una situación de esta naturaleza que todavía no termina nosotros vamos a seguir resistiendo y actuando en función de que este problema se resuelva de una vez y por todas y en ese sentido pues haremos uso de todos los mecanismos legales administrativos de las conversaciones que sean necesarias para seguir demostrando lo que nosotros somos somos una organización sindical con principio con moral y ética que no la tienen incluso muchos de los que se han sentado en el solio presidencial que todos sabemos que han robado que han hecho desmane con la cosa pública y nacional si pero que te someten al que lucha al que habla al que enfrenta esos intereses poderosos que le roban al estado que le roban al pueblo este fue el mecanismo que he utilizado dicho esto nosotros llamamos a los compañeros nuestros de base a los dirigentes nacionales intermedio y a su junta directiva a mantenernos unidos firmes para terminar de derrotar toda esta situación generada contra Suntra y además de eso hacemos un llamado al pueblo panameño a poner atención a lo que está pasando porque esto que le hicieron a Suntra se lo hacen a cualquier otro hay 17 miembros de la junta directiva que la caja de ahorros le cerró las cuentas y hay bancos que no permiten abrir cuentas de personas naturales es decir que esto ha sido realmente brutal para ver si pueden doblegar nadie en este país va a poder doblegar nadie porque mientras nosotros luchemos con la verdad con causas justas y dentro de la legalidad ninguna pretensión como esta va a poder ser materializarse de forma real ahí aparece también que fuimos investigados en el 2008 delito contra la seguridad pública modalidad de tenencia de armas habían matado a Luis Arguelles y un maleante enviado de la presidencia a la procuraduría entregó un arma y 500 dólares y dijo que yo se la había dado y en el juicio vencimos la mentira porque de ese mismo palacio de la garza en el periodo Torrijos y en la procuraduría que dirigía en ese momento la señora Gómez fraguaron ese juicio amarillo igual que este juicio este instrumento de orden legal que se abrió como pre-investigación contra azúcar y lo hemos derrotado nuevamente y no nos arrepentimos ni medio centímetro haber luchado junto al pueblo el año pasado octubre y noviembre para derrotar el contrato vendepatria el contrato minero para derrotar además la destrucción de la naturaleza para ceder el territorio nacional no nos arrepentimos ni nos arrepentiremos jamás de luchar junto a nuestro pueblo y por eso fue que cerraron las cuentas de Suntra y por eso han perseguido a Suntra hasta hoy perseguimos firme y digno como siempre ha correspondido estar sin lucha no hay victoria abajo la persecución contra Suntra abajo la persecución contra Suntra para luchar el movimiento popular viva Suntra Unido jamás será vencido Suntra Unido jamás será vencido